Se viene a Cocina La Jan, los participantes se presentan de la siguiente manera, vamos. Hola, me llamo Juan Valdés, tengo 40 años. Hola, mi nombre es Claudia, tengo 40 años, vengo de Santiago Centro. Vengo de Independencia, soy encargado de operaciones de vuelo. La verdad es que las preparaciones que hago generalmente al entorno mío le gustan mucho. Me gusta crear también muchas cosas, soy dueña de casa, no tengo estudios de chef. Me encanta la comida chilena, de hecho es como mi especialidad, bueno como buen chileno por supuesto. Este es el desafío de Jan porque me gusta mucho cocinar. Me encanta cocinar cazuela, poroto, garbanzas, lentejas. Amor por la cocina y preparar cosas ricas es lo que me motiva. Vengo acá al programa para demostrarle a Jan que puedo cocinar tan bien como él. Vengo con el sarucho en la mano chiquillo, así que cuida en su puesto. Jan, este desafío es muy difícil, sé que no es fácil complacerte, pero vengo con todas las ganas y a ganar. Ya están sufriendo, ahí tenemos a Claudia, tenemos a Raúl y tenemos al malulo de Jan Iván. Pero yo les tengo fe, vamos con todo chiquillo. ¿Nerviosos? No, pon atención, afirme a ese muchacho, comienza el desafío. Ya, Claudia, no es tan difícil complacerme, entonces no hay problema. Pero antes quiero que cuentas, mira, aquí le puedes contar un poco a la gente por qué llegaste aquí. Estoy contigo también, Raúl, no te preocupes. Pero cuéntale un poco a la gente por qué hoy día estás aquí. Porque una noche, mientras dormí, me despierto y me doy cuenta de que soñé con Jan Iván, cocinando. ¡Cocinando! 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 ¡Uy, uy, uy! Luego cuando le hizo la invitación al concurso, yo le dije, mi sueño. Y me inscribí casi inconsciente, tomé el celular y empecé a inscribirme. Ya que estoy... ¡Ea, ea, ea! ¡Bien! Y Raúl, ¿también soñó? ¿Y Raúl, soñaste? ¿También soñó? Sí, soñé, pero fue otro tipo de sueño, sí. No, tranquilo. Bueno, hoy día tengo una receta bastante especial. Es una receta para apoyar la selección chilena que se va a Rusia. ¡Vamos, vamos, chile! Hoy día le vamos a dedicar ese plato para ellos, para llegar al final con ellos. Vamos, como con su corazón. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque vamos a hablar de Rusia. ¿Qué tiene que ver la cocina chilena con Rusia? Ninguna, nada. Que yo se va. Pero hay platos que conocen cada uno de los chilenos que nació allá en Rusia. Eso sí. ¿De qué estoy hablando? No sé. Ah, tengo idea. Ya, le voy a mostrar entonces. ¡Los churros! ¡Churros, churros! Ya, no, estamos hablando de un plato que cada chileno conoce que nació en Rusia. Aquí está. ¡Strogonoff! ¡Oh, qué rico! ¡Strogonoff! Fácil, un strogonoff, arroz pilaf. Pero a mí me gusta mucho tener tres ingredientes en el plato. Entonces vamos a tener la proteína con el strogonoff. Después vamos a tener el arroz y un panache de verduras para que sea realmente completo. ¡Qué bonito! Y tener un abanico entretenido en el plato. ¡Buena, buena! Strogonoff, ¿lo conoces, Raúl? Lo he comido. Nunca lo he cocinado. Pero bueno. Claudia. Siempre yo lo he mirado. Strogonoff, ¿no? Nof, 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 nof. Lo bueno de esta receta es que de nuevo nació con un cocinero francés. No lo vas a creer, porque siempre lo digo, pero era un militar que se llamaba Mastrogonoff, que tenía su propio cocinero francés. Y como siempre, muchas veces la receta nace de un error o de lo que hay en el refri. Muchas veces su cocinero, estamos así, ah, lo que hay aquí, 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 ya, listo, tengo mi receta. Entonces, en el siglo pasado, con este militar de alto rango, de nombre Strogonoff, pidió a su cocinero francés, ya, sácame algo con lo que hay. Y lo que había en ese momento, en ese día, champiñón, cebolla, carne. Crema. Crema. Páprica, ¿la conocen la páprica? Sí. Y un poco de mostaza francesa, que siempre lleva a un cocinero francés en su bolsillo. Entonces, ¿están listos? Le voy a ayudar, tranquilo. Si tienen una pregunta, guárdanla para mañana. Esa parte no la soñé. ¿Por dónde se empieza? Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! Claudia, ¿con quién viniste? ¿Con quién viniste? Vengo con mis cuatro hijas, con carteles incluidos para animar. Mira, 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 mira la cámara un poco, mira. Mira, da de vuelta, mira. ¡Tú puedes! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡A cocinar! ¡A comerciales! ¡A comerciales! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez sí que sí! ¡Ahora sí! ¡Tres, dos, uno! ¡A cocinar! ¡Skogonov, agos pilaf y panache de verdura salteada! Ese es el desafío para hoy día. Aquí tenemos a mi izquierda, Claudia, 40 años, dueña de casa con cuatro, hija bonita frente a mí. Y del otro lado del ring tenemos a Raúl, apasionado de la cocina. Por supuesto, todo el rato. Ya, Kogonov le explicó la receta. Por favor. Quiero en la olla. Cuidado, Claudia, te lo dije, te lo dije, cuidado. Es un sacchado, se demora muy poco. Porque vamos a cortar la carne muy fino. Entonces, cuidado, si empiezas ahora, se va a sobrecocinar y va a ser duro tu carne. Y para cortarla solamente, aún no la voy a poner. Le aconsejo de partir con el arroz pilaf, que lleva un poco de sofrito de cebolla picado primero. Después el Kogonov. Quiero ver, mantequilla. Después sudar la cebolla. Después alterar el champignon. Después agregar los trozos de carne. Un polvito de paprika. Después apagar con vino blanco. Crema, reducción. Sal, pimienta. Apaga fuego. Mostaza francés. Mostaza al final. Al final. ¿Lo tienes? No, digamos que lo tenemos. ¿Lo tienes? Sí, 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 ya. Digamos que sí. Claudia, ¿lo tienes? Todo completo no. ¿Ah? No recuerdo todo lo que dijo Ches, lo siento. Es matemático, es siempre lo mismo. De nuevo le digo una última vez. Kogonov. Mantequilla. Después sudar la cebolla. Saltear el champignon. Agregarlo trocito de carne. Saltear, saltear, saltear. Un polvito de paprika. Apagar con vino blanco. Dejar tranquilo dos minutos. Crema, dos minutos. Mostaza francesa. Reducción, listo. ¿Lo tienen esta vez? Sí. Sí, sí. Sí, Ches, lo tenemos. Ya. Creo. Ah, olvide eso. Esto es concentrado de tomate. También una pequeña cucharita de concentrado de tomate para el color. Perfecto. Ya, ¿cómo vas a empezar? Arroz. Ya, ahora, cuidado con la materia grasa porque cada semana digo lo mismo. Me ponen un montón de materia grasa y después termina una piscina de grasa. Ya se quemó, sácalo. No, no se ha quemado, no se ha quemado. No se ha quemado, no se ha quemado. No se ha quemado. No se ha quemado. ¡Vamos, vamos, vamos! Alegría, alegría. ¿Qué pasa? Casi. Cuidado, no es una sopa de cebolla. Ahí, ahora. Y mira, se está quemando aquí. Si tiene punta de quemado, va a tener un sabor quemado todo el plato. Hay demasiada cebolla en una porción. Aquí tiene una sopa de cebolla, hombre. Pero leo un poco de sabor. Ya, tienen que partir la receta a la vez. El arroz, primero lo dije, el arroz son 20 minutos, queda 26. Tiene solamente 6 minutos de delta. Esta cocina es muy violenta, muy violenta. ¿Violenta? Sí. Ya. ¡Josecito, Josecito! ¡Con personalidad, Josecito! Eso. Ahí sí. Déjalo sudar, tranquilito. Ya, partemos con esto. Para sudar, porque se suda con tiempo. Sudar... ¡Vamos, vamos, vamos! Sudar es hacer realmente un sofrito con la cebolla, pero muy lentamente, hasta que la cebolla sea transparente. ¿Qué pasa con el camarógrafo? ¡Camarógrafo! Tiene nombre ya, ya tiene nombre. Ya la baba ya está sacando ya. Tranquilo, tranquilo. Porque estos quieren ellos, quieren comer carne. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Raúl! Ya, empecé a oler bien. A ver. Una vez que el grano está bien blanquito. ¡Uy, ay, ay! Se quemó aquí, hombre. Espera un poquitito, nomás para darle color. Me asusta, me asusta. ¡Uy, ay, ay! Ya, hazlo tú. Ya, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, ya. Déjalo sudar, tranquilito. Agrega el arroz ahora, si no vas a terminar sin arroz cocido. 25 minutos. ¿Una taza? Ya, una taza de arroz, para un plato nomás. Una taza, una taza. Pero aquí está. Sí, sí, para uno. Chuta, pero cada martes, cada jueves, está todo el estudio aquí. No sé de dónde vienen todos. ¡Mamá! 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 ¡Claudia! ¡Claudia! Ya, dale, Claudia. ¡A la olla! Ya, listo. Se me perdió la tapa esta cosa. Y ahora, agrega un poco de laurel. Con la cola del perejil también. ¿También? Sí. Un arrocito. Un poco de laurel, para que sea mejor. También una cola de perejil, para dar sabor un poco al arroz. Eso. Ya, déjalo ahora. Agrégale el agua y estamos. ¡Mamá! 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 ¡No seas malo, Ian! ¡Cómo quieres! ¡Dale, un ajo! ¡No seas malo! ¡Mamá! 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 ¡No andela! Está bien, está bien. Ya. Una taza de arroz, dos de agua. Dos de agua, una de arroz. Ya, está un poco fuerte aquí, baja el fuego. ¿Me bajó? Si no, se va a evaporar el agua. Ya, listo. Ahora le aconsejo hacer el panache de verduras y dejar la carne para el último. Tenemos una carne de buena calidad. No necesita sobrecocción. Con solamente apenas 10 minutos de cocción con la carne estamos. Que la van a cortar en cuadritos chiquititos. Panache de verduras. Ya, listo. Sal. Se me ha olvidado la sal, por lo más importante. Pero ya es suficiente con el arroz. Ya pasan a otra cosa. Ya, ya, ya. Ya limpia tu... Limpia un poco todo eso. Me cayó arroz, me cayó arroz. Ya, a la basura eso... Siempre... Aquí le pones una basura, ¿ves? Aquí pones tu cosito feo. Ahora le aconsejo hacer el panache de verduras. Se ha preparado todo la mise en place. ¿Qué es eso, Jan? La mise en place. ¿Qué es? Es un término de cocinero, donde tienes que preparar todo el ingrediente antes de cocinarlo. Eso se llama mise en place. Pero eso lo pueden hacer y ordenar todo. Cortar los champiñones, cortar la cebolla, cortar la carne. Dejar todo en pocillo, al lado y al momento adecuado. Cuando son las 15, cuando le queda 15 minutos, ahí quiero escuchar, cantar la mantequilla en la sartén para empezar a freír, para tener el sorgonoff listo en 15 minutos después. ¿Ok? Sin olvidar, sin olvidar que tienen que hacer los panaches de verduras. Calenta tu sartén, pon la materia grasa para ganar tiempo. ¡Ay, lo voy a retar de nuevo! ¡Lo voy a retar! Pon la aceite de oliva, la mantequilla, lo que quieran. ¡Déjalo tranquilo, por favor! También aquí hay que calentar siempre la olla. Está calentando. Siempre se le olvida eso. Lo apagó, estaba. Listo. Cuatro. Y aquí se lo pongo en cinco. Ok. Les deo. Aquí se lo pongo. ¡Vamos, vamos! Ya, niños, gritan. ¡Bravo, ya! 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 ¡Bravo! Y por favor, alguien con Raúl está solo Raúl. ¡Bravo, ya! 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 ¿Qué es eso, qué es eso? No, era para explicar un poco los champiñones. Los champiñones. Los champiñones. Los champiñones. Los champiñones. Los champiñones. Hay solamente limpiarlo con un paño. No hay que ponerlo en agua porque es una esponja. Si lo pones en agua, chupa todo el agua justamente y después... ¡Oh, Cristian! Y después es complicado para saltearlo. Entonces, solamente limpiarlo, que eso crece lejos de la tierra. Entonces, no hay problema. Solamente limpiarlo. Si realmente no le gusta, le puede sacar la piel así. Con el dedo solamente. Y abajo está súper blanco. Pero, por favor, nunca hagas más ponerlo en agua. Ahora sé que sí. Nunca más. Si no, no lo pueden saltear. Es una esponja. ¡Claudia Raúl tiene 20 minutos! ¡No! 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 Sin presiones, sin presiones. De verdad... 105. No escuchó la olla cantar. Le aseguró que los dos cagaron. Yo puedo cantar. ¡No batallé! Mira, se apagó otra vez. ¡Oiga! Se apaga. Yo puedo cantar si quiere, pero la olla no canta. ¿Cantas tú, entonces? Si no cantara, ya cantas tú. Canto yo, mejor. ¿Qué? ¡Cocínale al señor de la creencia! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía, por favor! ¡Acércate! ¡Acércate, Sofía! ¡Me ayuda, me ayuda! Ven, ven. No, quería preguntarte si realmente se come bien. Sí. ¿Sí? Ya lo conversamos. ¿Pero quién cocina? Yo mamá. ¿Toros ya? ¿Cuántos van a comer? No sé, las cinco. ¿Cinco? Sí. ¡Guau! Que pega todos los días, entonces. ¿Y tú le ayudas? Sí, de repente. Porque, por peligro, no van a entrar a la cocina. Ah, ya. ¿Pero tu mamá te pide ayuda muchas veces o no? Cuando se puede. ¿Cuál es su mejor plato? El charkicán. ¿El charkicán? ¡Qué rico! ¡Chuta, Claudia! Tenías que venir como cuatro semanas atrás. Lloré cuando todo le salió bien. Pero todo le salió bien. Todo le salió bien. ¿Y tomas nota de lo que hace? Sí. De verdad lo digo porque muchas veces se le olvida un poco la relación entre hija, madre, abuela, anotar las buenas recetas, porque la cocina que se traspasa de una generación a una a otra es muy rica. Entonces, ¿tú eres joven? ¿Qué edad tienes? Trece. Trece años. Entonces, tienes que realmente anotar todo. ¡Mamá! Muchas gracias, Sofia. ¡Mamá! 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 Y aquí tu olla se apagó, entonces nunca vas a cocinar tu arroz. Raúl, tienes que estar concentrado también en los fuegos. ¡Mamá! 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 En tercera posición, la carne. Mientras tonto, tienes que saltear las verduras. Porque si no... ...la cebolla es que hay en la carne. ¡Mamá! 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 Dejan a Claudia tranquila por favor! ¡Ya. ¡Claudia! ¡Mamá! ¡Pluma! 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 Cuidado que se va a cocinar demasiado rápido. Un poquito, solamente para una porción. ¡Qué pesado! Me pone nerviosa. Raúl, Raúl, pero hazme algo, por favor, Raúl. Ya, pues Raúl. Ya, déjalo sudar, tranquilito. Pero se está quemando ahí. Déjalo, déjalo. Ya, sí, lo pusiste en ocho, Claudia. En ocho se va a quemar todo. Sudar es tranquilito, ¿ok? Sudar, mándalo al gimnasio, ya, al gimnasio la cebolla, papá. Ya, ahora champiñón. ¿Así, laminado? Aquí. Laminado. Ya, como quieres. Y un poco grueso. Está muy grueso. Agrega un poco de mantequilla. Raúl, está solito. Voy con él ahora. Cuarto en el pote, sueldo lo mejor. No te vayas, ya. Aquí hay que aumentar el fuego, hombre. Eso no, pero lo le da más la cosa. ¡Corre la vuelta! ¿Quieres venir aquí, tú? ¡Oh, lo que le dijo! Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Después, te tiramos los champiñones. Sí, pero aquí, ¿te quieres hacer tus golos o aquí? El estocolof, no, aquí. ¿Qué quieres hacer? Porque aquí tengo dos sarténes. Acaba la perdura. Ya, entonces el estocolof aquí, entonces ponle fuego. Ya, no hay tiempo. Perfecto. Ya, ahora tu champiñón está cortado. Está listo ya todo el chico. ¿A dónde? No, eso es para la verdura. Yo quiero champiñón para el chocono. Ah, perfecto. Ok. 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 Ya, ponemos a Wendy un poco al fuego aquí. Cuidado al arroz, que no se queme el arroz. No, mira, la cebolla se queme. Ya, listo. Uy, se está quemando eso, ¿ah? Ya. Sal, pimienta, al tiro. Ya tiene, ya tiene. Ya tiene, entonces vamos con la carne. Champiñón, entonces. Vamos con el champiñón. Ahora no me la vas a sacar. Que cante la mantequilla. Sí, no canta nada aquí. No canta nada, no se escucha. Ya, aquí la verdura, empieza a saltearla. No mueves nada, hombre. Ya, va acá. Pero si quiere, está acá. Eso. Ya, vamos. Ya, sal, pimienta, al tiro, las verduras. 14, ahora quiero ver la carne en las sartenes. Estamos bien. Saltea, saltea, saltea. No mueves. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasó? No mueves. Déjalo, déjalo tranquilo, si no nunca se va a cocinar. Hazle caso, pues, Raúl. Por la... Por la regla. Malo, 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 malo. ¿Qué quiere? ¿Quién va a comer después? ¿Quién va a estar de rodillas ahí? ¿Quién va a decir, por favor, don Jan, ¿puedo poner la cuchara aquí? Sí. Yana, Yana, hasta el momento. ¿Cómo va, Claudia? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Me gusta, me gusta. Ahora, Claudia. Ya, Cristian, anda allá. A ver allá. Mira, mira, te llaman allá. Te llaman, mira, te llaman. Ya, Patrica, ahora. ¡Amigo! ¡Amigo! Ya. Ahora sí, carne. Huele, huele. Pero... Pablo, por favor, haz algo. ¿Qué se necesita? Estamos en la sección cocina de achiquiahuayo. Cocina de achiquiahuayo. Oye, Jan, hay mucha presión acá. Eso. Hoy están robando cámaras, es mi momento. ¿Te lo pruebo? Hasta tres. Está muy seca, te loco. No. ¡Oh! Está muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que viene la crema. Ah, de la crema. Muy bien, dale. Ya vamos, ¿paprica? Sí, ya le puse más. ¿Paprica? Más, más. Más, más, un buen polvo de paprika. Es un plato que lleva a fábrica sí o sí. Yo no lo conozco. ¿Ok? No lo he visto. ¿Listo? Ahí. Después, apagalo con vino blanco y concentrado de tomate. Pero falta un poco la carne. Ya. ¿Ya le siento que Claudia empezó a cocinar a los siete años? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Es cierto? Por la ausencia de mi madre que tenía que trabajar. Ah, no. Soy la menor de tres hermanos varones, por el que no hacen nada. Se acababa de apagar porque estaba recién saliendo, pero chicharreaba. Nada, yo hacía todo. Pero me gusta. Sigues. Mis compañeros de curso iban a comer a la casa. Sigues. Yo salía del colegio y mis compañeros iban a almorzar a mi casa. Porque les gustaba que yo cocinara. Ya, Raúl, ponme ahora el paprika. ¿Paprica? Sí, paprika en el trogonoff. ¿El trogonoff? Ya ves, empieza a cantar. ¿Lo escuchas? Ya. Ahí está cantando, está cantando. Un poco más, un poco más. El trogonoff es paprika. Ah, ya. No tenía ni idea. Ya, listo. Sí. Ya, después, lo da vuelta. No, ahora lo apagas con tino blanco y un poco de concentrado de tomate. Perfecto. En cualquier momento. No deja cocinar la cosa. Sí. Está muy feliz vendiendo dulce de la ligua, sí. Vamos, vamos. Dulce de la ligua. Ya. ¿Cuánto vino es? ¿Cuánto vino es? ¿Cuánto vino es eso? ¿Cuánto vino es eso? Ya, pero el vino está bien esa cantidad de vino. Sí. Y ahora aprovechamos que está un poco líquido para poner un poco de concentrado de tomate para obtener un color agradable. ¿Ven un poco el color eso? ¿Ven? Sí. Mira, el paprika rojo, el concentrado de tomate rojo, los champiñones bien salteados. Ahí estamos al final de la receta. Solamente dejar evaporar un poco el vino blanco. Es muy importante sacar el acidez, entonces se deja evaporar un poco el alcohol del vino. Así como dos minutos. Después le ponemos un poco de crema y la receta está casi terminada. Queda diez minutos. Cuidado a su aros. Yo... Sí, déjalo, tranquilo eso. Ya, estoy en el dedo ya. Ya. El vino lo pusiste y ahora un poco de concentrado de tomate. Ya. No olvidan de probar su receta. Mira, cada paso con la cuchara al lado y prueban un poco. Adivinen lo que estoy haciendo, mira. ¿Qué es lo que es esto? Un concentrado de tomate. Muy bien, gracias. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Ya, la... Salteame eso. Salteame. Claudia. La aplaudita. Mira. Mira. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Vamos! Iguales. Pero está perdido el alcohol. Me lo saca. Porque yo como muy pasado a tomate. Muy pasado a tomate. Sí. Oh, ya, ya. Está demasiado espesa. No, no, agregale vino blanco. Me lo saca, sembría. Es posible. Sí, es posible. No es posible. Está costitado. ¿De qué? Es posible. ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! Sí, sí, voy... Que se pese un poco más. Ya no pongo a tenerla. No, ya está ya. Sí, gracias. Próbalo de nuevo. ¿Probaste tu plato? Ese no, el de acá. Sí, garro. Cambiámoslo. Cambiámoslo. ¡Sí, se puede! 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 Está muy fuerte, tal vez. Está fuerte el vino. Ya, rectificar su plato. Eso está bien. Cuidado que te va a quedar poco jugo aquí. Entonces, grisas, agrega un poco de vino blanco más. Aquí también estamos. ¿Pero tomarlo? El arroz es casi quemado, ¿no? No, 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 lo creo. Tiene mucha agua. Está bien. Aquí, como se llama nunca. ¡Uh! Sí, ¡uh! Está bien, está bien. Ya. Hay nerviosismo. ¿Está bien? Falta un poco. Entonces, sácalo. Falta un poco. Falta un poquito. Ya, vamos, una cosa que no quiere. Estamos con Claudia y Raúl. Falta siete minutos. Nada más. Vamos. No, aporte, aporte. Eso le está poniendo la olla. Ya, dos minutos cuarenta. De verdad, ahora agregan la mostaza. Mostaza de Dijon en cada trogonov. Ahora ya. Y ahora montar el plato. Le queda solamente dos minutos. Sacan el mejor plato. Empiezan a armar con el arroz, el panache de verduras. Y al último, el trogonov. Ya, quedan dos minutos. Pero la verdad, hay que mantener la calma. Por favor, a todos les decimos, mantengamos la calma. Aquí no ha pasado nada. Solamente dos minutos, quince segundos. Tranquilidad. Tranquilidad. ¡Pablo! Plato grande, plato bonito, grande. Busca. ¡Sárate de aquí! Solamente dos minutos. Salve lo que puedan. ¡Sárate de aquí! ¡Mamá, mamá, mamá. Siga, mamá. Es una cocina aquí. Ya, a montar los platos. A montar, a montar, a montar, a montar. ¡No! ¡Tú sí, tú sí! ¡A dónde, a dónde! ¡Enchúpate! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! Concentrado, concentrado. Están haciendo los payasos. ¡Vamos! Están haciendo los weones, pero no importa. Ustedes concentrados en su plato. Último, un minuto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bonito, bonito, bonito. Tiempo. Bonito, Raúl, tienes tiempo. Tienes 50 segundos para limpiar bien el plato. La decoración. Altura. Hay muchas salsas. Se ve un poco tosco eso. 30 segundos. Claudia. Con calma. ¡Pablo, no! ¡Pablo, no! Ya, un poco más de salsa, Claudia. Ya, limpia, limpia, limpia. Limpia eso. ¿Ustedes cambian el plato o se desnueva? ¡No! Ya no, Pablo, ya no. ¡No, Pablo, no! Pablo, vayamos. No, no, Pablo. 10, 7, 8, 9, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Limpia, 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 limpia. ¡Listo! Ya, Raúl. Muy bien. Un aplauso, muy bien, muy bien. Ya. Ya. Ya fue. Ya. Ya fue. Ay, qué cansancio. Ya, felicitación. Qué estrés. Respiran, respiran. ¿Quieren agua? Por favor, posición. José, un poco de agua, por favor. Agua, agua, agua. Atento. Agua, agua. Agua, agua. Consecito, consecito, agua, agua. Ya, ya voy ya. Agua, 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 agua. Gracias, gracias. No, no. Muy bien. Estamos decentes. Ya, listo. De verdad, felicitación. Lograron en 30 minutos hacer un bœuf, un bœuf trogonóf. Acompañado de un arroz piraf y de un panache de verduras. Ya, sacan cada uno su plato, me acompañan. Ahora vamos a pasar a la prueba final. Lo de la degustación de su plato. Yo también necesito agua. Adelante. ¡Oye, qué rico! Bien, Claudio. Bien, Raúl. Qué bonito el plato. Bien, Raúl. Qué rico. Yo no sé nada, pero se vende el restaurante. Hasta ahora mismo. El arroz no va a ser de esa moda. Ya. ¿Cómo se sienten? ¿Mejor? Mejor. ¿Lo pasaron bien primero? Muy bien, sí. Es la idea. La idea es pasarlo bien, disfrutar y conocer el programa también. De verdad, acaban de hacer una receta que no conocían en 30 minutos. Entonces, de verdad, súper bien. Tú también, Raúl, ¿no? Yo no tenía idea lo que era un strobonóf. Creo que una vez nomás lo había probado. Pero supongo que domingo lo van a hacer de nuevo para toda su familia. Un poco más de calma, un poco más de tiempo quizá. Sí, pero saben que en 30 minutos ya si viene invitado su fresa, ya lo tiene. Se puede acercarlo. Exactamente. Un poco más de agua no va a la sopa. Ya. Bueno, me voy a acercar. Ya vamos a partir por la presentación. Acérquense, por favor, a su plato. Y aclaro que en nivel de presentación aquí hay un punto débil porque primero tu plato está pero sucio, pero sucio. Si das eso a tu invitado domingo, te aseguro que no van a decir nada. Pero una vez que entras en la cocina, dices, chuta, Raúl, mira cómo estás sucio. ¿Cómo somos de veladores? Ya, aquí, limpio, bien ordenado. Ahí se ve el lado más ordenado un poco de la mujer. En el plato, primero, está mucho más limpio. Me gusta mucho porque tiene altura, como le hemos dicho muchas veces. Tiene 3D, lo que me gusta mucho. Si lo miras, el plato no se ve plano. Ah, claro. El tuyo... Pero bueno, la cocina no es solamente la decoración. La limpieza también es el sabor, por supuesto. Vamos a empezar con el más fácil. El arroz. Ay, ay, ay. El paladar. Las caras de llenas. Las caras de llenas son las presas. Siento como... ¡Pah! Qué linda la decoración de la bolsa. Lo hizo todo ahí. ¡Pine, pine, pine! ¡Pah! Se apagó la cocina. Ahí levanta. Arreglándola. La mujer siempre debe una explicación. De verdad, con el arroz estoy... ¿Está clarito? No, nada. Le falta sal a los dos. Eso sí. ¡Empate! ¡Básico! Aquí la cocción está mejor lograda porque aquí el grano del arroz se ve, la diferencia. Se chupó todo el agua, entonces pusiste demasiado agua. Más le ponen agua, menos sabor tiene. Y el sal se disuelve. Se disuelve. ¿Ok? Correcto. Mira la diferencia entre el grano del arroz de aquí y el grano del arroz de acá. Entonces aquí, Claudia pusiste la justa medida del agua. ¿Por qué? Y claro que un poco de condimiento con el laurel, el perejil ayuda. Seguimos. Verdura salteada. Ninguna ciencia, de verdad. Es solamente el condimento. Cualquier tonto puede hacer un plato. Aprobarlo, Ian, aprobarlo. ¡Detente, hermano! ¿Qué me vas a hacer de nuevo con tu pausa? ¿Pero qué quieres que haga? Hay que pagar los sueltos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Voy a comer frío una vez más. ¡No, tranquilo! Eso era el tres, aquí no, está calentito. Hacemos una pausa, a la vuelta, Ian. Chiquitita. De cada uno de los platos. Chiquitita. Sí. Porque si no voy a comer frío. Ya, 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 pausa. Vamos, vamos, dame. Aquí, bueno, las verduras aquí. Están bien cocidas. La zanahoria, que era la más difícil. Muy bueno. Se logró. Algo la chistaba. Aquí tenemos la misma verdura. Nada nuevo, Claudia. Zapa italiano. ¡Ay, qué pesado! ¿Zapa italiano pusiste? No. Las niñitas dicen que la mamá pusiste súper rica. Allá no hay. Zapa italiano es súper rica. Allá no hay. Hay que hay menos sabor. Te olvidaste un poco del sabor. El sabor de las verduras. Aquí hay mucho más sabor. ¿Por qué el concentrador es? Y ella hace a su... Ya, pasamos a la proteína. No, no sufran. No, mierda. Al strogonoff. Eso está bien. Como que tuviera dolor de muela. Ay, la mirada que le pegó. Lo mató con la mirada. Aquí está la niñita. Sería todo, parece, ¿eh? Dice que cocina súper rico la mamá. ¿Quieren probar? Sofía, ¿quieres probar? Sí, sí, sí. Pruebe, pruebe. Sí, porque tiene vino. Las otras son muy chicas. Dale un poco más. Lo que conversamos, hija, acuérdate. Aquí no importa que mienten, no importa que mienten. Si no cortamos el internet. Si no cortamos el internet, no es un beso. Súper rico. Y los niños no mienten. Es verdad, muy bien, Mari. Y las mías tampoco. Pero, Sofía, es tu madre. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Viste? Están bien educadas. Las niñas no mienten. Exacto. Sí. Claro, arriba. Se ve muy bueno. Se ve. Ay, el chanchute, qué pesado. Eso no fue un buen piropo. No. Se ve. Chupete fierno. Creo que falta la probada de Pablo, tipo Jan. Pablo. Está esperando el pase. Con ese ánimo. ¿Qué es? ¿El juego? Oh, dijo. Dijo. Cachatelo. Dijo, dijo. Dijo, dijo. El mítico. Fue como empate. Me dio la sensación. Empate técnico. Está moviendo la mano de Ayano, la de acá. Qué tenso. Sí, porque aquí tenemos... ...problema en los dos platos. Oh. Oye, este francés. No, queremos problemas, queremos soluciones ya. Sí, exactamente. Justamente lo estoy buscando. Dije, ¿por qué camino me voy? Eso es lo complicado, porque aquí tenemos una sobrecocción de la carne. Aquí el punto de la carne está bien ejecutado. 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 Bien ejecutado. Aquí tenemos un exceso de concentrado de tomate, exceso de mostaza. Aquí tenemos la salsa está bien lograda, pero como la carne está más cocida, no se logra ajuntar los elementos. Juntemos los platos, se me unigarán todo. Aquí tengo unas verduras bien salteadas con sabor. Aquí menos, pero aquí tengo un aros mucho mejor que este. Ya, al final me voy a dejar guiar por mis sentimientos. Cuando me habla un plato, logramos entendernos y... A ver. No voy a decir nada más. No, 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 di algo, di algo, di algo. Explica, debemos aprender ya. Entender, entender. No. Después queda pesado porque sí. Lo digo después, si no van a ser exactamente quien va a ganar. Ah, ok. Vamos. Confiemos en él. Ay, ay, ay. Claudia, Raúl. Felicitación, pero hoy día el ganador es... A ver. El mejor stroganoff... Ay, pues ya. Hoy día es... Se va a terminar la copa. Raúl. 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 Raúl y Marila. Vamos a ver por la mamá. Con el dolor en el herno. Y la mía también. Pero la mamá también se lleva premio, ya. No, yo. Estamos... De verdad, Raúl, te salvaste solamente porque el conjunto entre tu salsa y la carne era mucho más agradable. Próbalo, ahora te invito a probar tu plato. Vamos a probarlo, ¿eh? Porque aquí hay una sobrecocción, sobrecocción de... Si no, de la salsa de tomate. Sí, Raúl. Y prueba ahora este. Maestro, ahí está, una invitación a El Sol de Máncora. También tenemos regalos de Electrónica Israel y de Broncería Chile. Para los dos también tenemos regalos, ¿eh? ¡Felicitaciones! ¡Hija! ¿Ya quisiste llegar a la ciencia? Sí, dejaste llorando a la puta. Explícale que la mamá también ganó. ¡Qué pesado! No, sin nada. No. Sí. Ganamos una linda experiencia. Ganamos. Eso, muy bien. Felicitaciones a Claudia y también a Raúl. Acá tenemos un drama y hablando de dramas...